Hola, este es un video tutorial y el día de hoy vamos a ver cómo cambiar el color de la herramienta para resaltar texto en Adobe Acrobat. Y bueno, esto es muy sencillo, este es el Highlight Text, tiene ya colocado el color rojo. Si yo le doy clic a lo que ya resalté, verán que aparece una pestañita con un círculo del color que tiene actualmente, pero cambiaré a naranja y lo que acabo de resaltar tendrá el nuevo color. Puedo seguir usando ese mismo color que acabo de seleccionar y pues ya si quiero cambiarlo sería el mismo proceso. Seleccionamos lo que ya está resaltado, le damos en el círculo del color y seleccionamos otro color que queramos y así podemos seguir resaltando el texto. Y pues bueno, eso sería todo. Espero que este video les haya sido útil. Y les agradecería también un like y una suscripción. Gracias y hasta el siguiente video.